¡Créyelo, que el amor regresará a tu corazón! Rodrigo, ven, te acompaño. Vamos, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Ven, ven, Rodrigo. No me salgo, no me salgo. Salte ahí. Nos hubiéramos quedado un rato más en la cancha para que nos acabáramos esa botella. Rodrigo, ya fue suficiente. Esmantármela. ¡A la botella! Rodrigo, espera. Rodrigo, no puede sumarme. ¡No, Rodrigo! Rodrigo, no puede sumarme. Rodrigo. Basta de tanto escándalo, Rodrigo. ¡Hermanita! ¡Mía, escuñado! ¡Ya viste! ¡Escuñado! ¡Hermanita! ¡Hermanita! Por ver a ver a Rodrigo, estar frente a él como antes. No saben el gusto que me da que en México celebremos el Día de la Familia. Sí, yo siento que hacía mucha falta. Por eso este domingo 4 de marzo festejemos el Día de la Familia. Por favor, dime que no es una alucinación la que estoy viendo. No soy una alucinación. Soy la pesadilla que ves. ¡Hermanita pesadilla! Nunca pensé que fuera a visitarme. ¡Ay, Rodrigo! ¡Rotrigo, por Dios! Rodrigo y yo fuimos a tomarnos unos tragos. ¿Unos tragos? Gracias por tragos. De nada. Aquí está la llave de tu camioneta. No, no, Marito. Llévate la camioneta. Sí, yo mañana mando por ella o... No sé. No te preocupes. Tú regresas mañana. ¿Dónde estás viviendo? Eh, yo estoy viviendo con... Con unos amigos. Amigos. ¡Ah! ¡Ah! Pero qué bárbaro. ¿Qué después de tantos años todavía le tienes miedo a mi hermana? ¿De qué habla? Eh, la verdad... El señorito James está viviendo en el Rancho Arroyo Seco... ...porque conoció a una linda muy chachi. La verdad... ...es que tu exnovio... ...está enamorado... ...de otra mujer. Eh... No enamorado. Muy enamorado. Míralo más la cara. Me alegro, James. Gracias. Yo también me alegro de ver que sigues tan... ...hermosa... ...como cuando yo te conocí. Híjole, pero qué bárbaro eres, mano. Cuidado, porque corres el peligro de que mi hermanita vuelva contigo, ¿eh? Y entonces, ¿qué vas a hacer con las dos? Sin la ayuda del profesor... James, necesito hablar a solas con mi hermano, por favor. Sí, yo entiendo. ¿Por qué no quieres hablar con la familia? ¿Por qué no vas a ir a la junta de consejo? ¿Qué pasa contigo, Rodrigo? Ay, mira, hermanita, todo se reduce a una sola cosa. ¡Que me dejen vivir mi vida en paz! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Que me dejen vivir mi vida en paz! Eres muy egoísta, Rodrigo. Ilusionaste a Isadora, te casaste con ella, la trajiste a la hacienda. No hiciste otra cosa que recordarle que estabas enamorado de la gimadora. ¿Por qué entre Isadora y Isadora? ¡Y ahora no te importa que te pida el divorcio y que te haya abandonado! ¡Hicimos un trato! Eso fue un matrimonio sin amor. ¿Y no funcionó? Ella está muy dolida contigo. Y ya está preparando los trámites del divorcio. ¡Bravo! Eso es lo que debería de haber hecho desde un principio. ¡Eso! Ah, ¿y no te das cuenta que con esa separación ella va a pelear por la mitad de tus bienes? Y tengo que recordarte que eso lesiona los intereses económicos de Daniela y míos. Muy bien. Muy bien, Rodrigo, lo lograste. Te deshiciste de tu mujer. No. Ahora siguen tus hermanas. No, no. ¿Por qué? ¿Te crees dueño de tu destino y también de nuestro? No. Pues estás muy equivocado. Pero si ustedes ya saben que mientras yo viva nunca les va a faltar nada. Si sigues con esta actitud, la abuela te va a quitar la hacienda. Yo me voy a encargar que ella nunca permita que por un mal divorcio se pierda un centímetro de nuestra tierra. ¿Qué va a hacer eso? ¿Pero por qué me van a hacer eso? ¿Por qué? Porque no estás en condiciones de recriminarnos. Bueno, pues ¿qué es lo que quieres entonces? Te asistas a la junta. ¿Para qué? ¿Para enfrentarme a toda la familia con esas caras de censura? Nada más porque no están de acuerdo que yo esté enamorada de una mujer que no les parece. Esa junta va a ser una junta de inquisidores. Me van a dictar una sentencia. Si Rodrigo no regresa con Isadora, lo vamos a quemar en la hoguera. ¿Qué no se dan cuenta de que yo ya estoy condenado? Yo zorrito. Está bien. Por eso que dicten mi sentencia en mi ausencia. Mi sentencia en mi ausencia. Yo entiendo que... Que te casaste sin amor. Pero... Pero Isadora es una buena mujer, ¿sabes? Ha vivido a tu lado soportando tus desprecios. De verdad, Rodrigo, dime. ¿No ha surgido en ti un... Un sentimiento noble hacia ella? Sí. Sí a mí me cae muy bien. Isadora es una buena mujer. Es más, yo tengo sentimientos por ella. Se podría decir que hasta le tengo cariño. Pero ella rompió las condiciones de nuestro matrimonio. Ella está esperando de mí algo que... Que nunca va a poder ser. Pero ella es muy guapa. Es muy atractiva. ¿Por qué estás tan seguro de no poder brindarle un... Una caricia, un detalle? No. Es que con eso ella sería feliz. No. Ay, por Dios. Por Dios. Tanto trabajo. ¿Te cuesta mostrarle un poquito de afecto? Vas a jugarte todo por la mujercita. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vale la pena sacrificarnos por la gaviota? ¿Vas a inapidarlo que nuestros abuelos y nuestros padres... Te reunieron con tanto trabajo, con tanto esfuerzo? No. Tú no sabes lo que estás diciendo, manita. Por supuesto que lo sé. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio esa mujer para que lo tires todo por la borda? No. Vas a perder a una mujer extraordinaria. Te has quedado solo para esperar a que aparezca la gimadora. ¿No te parece un precio demasiado alto? Quizá... Quizá cuando reaccione sea demasiado tarde. Bueno, Isadora tiene derecho a rehacer su vida. Se puede cansar de esperar. Eso es cierto. Por eso qué bueno que se fue, ¿no? ¡Por Dios, por favor! ¡Rodrigo, reacciona! ¿No te das cuenta que Isadora es la única que por amor lo ha soportado todo? Bueno. Veo que no tiene ningún caso seguir discutiendo contigo. Ya decidiste echar a perder tu vida y arrastrarnos a Daniela y a mí en tu rueda. Hazlo. Yo regreso mañana a la ciudad. ¡Sofía!